Porque a mí me encanta que la gente, gente que hemos conocido en este programa hace muchísimos años, como Marisol, la faraona de la cumbia, siga con sus éxitos, siga pese a todos los problemas personales que ella ha afrontado y que ha superado. Esta vez celebró 20 años de carrera y se dio a sí misma un gustazo. Se fue a Europa por 12 días, no sólo a realizar presentaciones, sino también a tomarse un tiempo para ella. Jugó volei, se paseó, se tomó fotos, conoció nueva gente. Mejor dicho, maravilló sus pupilas mirando todo el material, perdón, las atracciones turísticas de Europa. También tiene derecho. La faraona Marisol celebró sus 20 añazos como solistas por las Europas, festejando a la Grande por su aniversario, luqueándose de lo más Gucci por las tiendas exclusivas de Madrid. Porque la cumbia en Veran y bien chequeó este gustito, el polito y la carterita para tener el conjunto completo, desembolsó más de 4.000 cocos para darse sus gustitos. Bueno, me hizo increíble un poquito, un poquito nada más. Dije, bueno, uno trabaja mucho y a veces, a veces, hay que darte sus gustitos. Y bueno, a mí es una de las marcas que a mí me gusta. En una Marisol sacó la escobita y nos barrió con su chachado ostentoso. Pero la que puede, 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 y la que no, ya saben ustedes. Ella ha chambeado duro y parejo, llenando los 12 días que ha estado en el viejo continente discotecas, bares y restaurantes. No sufras más. La que puede, 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 puede. La que puede, 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 puede. Vivo mi rojo, mis hermanos, se puso a decir que mi vida está amargada para sufrir. pregúntale ¿A quién? ¿Por qué estás jugando? ¿Por qué no quiero ir a mí? ¿Por qué no me quedas jugando? ¿Por qué no me quedas jugando? ¿Por qué no me quedas jugando? Mi lema por la esquina le apagarás Todo lo que le has hecho a mi corazón Llorarás Recuerdando Llorarás Recuerdándome Pero no todo es chamba para Marisol Porque en Barcelona se juntó con su mancha De la magia del norte Y recordó su viejo de chibolita Cuando mataperreaba por la mayeque Esta vez en un parque de Barcelona No armó la juerga Sino las jugadas para que su equipo Gane en este partido de volei Algo más pero la juerga Creo yo Pero sí, la he pasado súper Me encanta el deporte Pero no solo se quedó en España Porque no chismea que el panini O sea el pan y las pizzas en Italia Estaba muerto bene Y una de las cosas que más le gustó Del país de la bota Es el Coliseo Romano Por fin estamos entrando ya Al centro Así como se ven en las películas de Benjur De las películas de Semana Santa Estamos en Roma Tengo la oportunidad de estar Aquí en el Coliseo Romano Dentro del Coliseo Romano Que tanto fue mi ilusión Ingresar un día Porque siempre que venía Nos tomábamos la foto En la parte de afuera Marisol nos batea Que había una colaza Más grande que la que tenemos Para hacer casting de DJs Por eso mientras esperaba Por dos horas Aprovechó que las afueras Pasaba un corzo del orgullo gay Para abarcilarse de lo lindo ¡En Roma! ¡En Roma! ¡En Roma! ¡Estamos aquí! ¡En el gran vencimiento! ¡En el orgullo gay! ¡Qué rico es trabajar y conocer el world! Marisol nos cuenta Que las costumbres en Europa Son distintas a la de Perusalín Ella dice que el cambio de horario Le chocaba Y más los saludos Porque en España Se estila a dar dos besitos A la mejilla Mientras en Suiza Se dan tres Pero ella no se hacía falta Porque está acostumbrada De ir de un lado para otro Con su música Como buena gitana No sufras más Me dijo una gitana En las cantinas Viendo mi rostro Mis manos Se puso a decir Que mi vida está marcada Para sufrir Pregúntale Pregúntale al cigarro Gitanita Si aún me quiere Si aún me extraña Si aún me recuerda Aunque muera Yo de pena Quiero saberlo Porque yo Lo sigo queriendo Después de este temasa Difícil que no te des sed Con razón La cumbia de Marisol Hace rato Miguelito Que pasó Nuestras fronteras Aprovechando su chamba Por las Europas Para meterse Unas ricas vacaciones Unas ricas vacaciones